En la principal unidad generadora del país, la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas entrega de forma estable 250 megawatt hora al sistema nacional. Hicimos una parada durante un poquito más de 60 horas y la potencia de la máquina subió a 250 megawatt. Esta parada la hicimos en concordancia con la circunstancia que tenemos hoy en el sistema y lo que se conoce para resolver algunos defectos y actividades de limpieza, sobre todo en los calentadores de aire que es una zona de riesgo cuando la suciedad aumenta. La empresa Antonio Guiteras aporta más de 680.000 megawatt hora al cierre del primer cuatrimestre del año. Esta cifra representa un sobrecumplimiento del plan en cerca del 20%. Su colectivo cumple con los indicadores económicos y mantiene a la unidad como la más eficiente de Cuba con un consumo por cada kilowatt hora de 238 gramos de petróleo crudo nacional. En la planta limitan la entrada de vehículos y realizan pesquisas como parte de las medidas para evitar el contagio de los trabajadores con la COVID-19. La inversión de la nueva casa para las bombas marcha al 90% y el muro para la protección de la industria al 70%. Ambas acciones se ejecutan tras las afectaciones del huracán Irma en septiembre de 2017. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.